¿Quién ha estado embarazada? Y todo eso me gustaría saberlo para compartir cosas. Que creo que es bueno tener ese apoyo entre mujeres. Pero pues a ver si ya luego, si ya aprendo. Todavía no les puedo decir qué es. ¡Ay! Estamos esperando. Estamos esperando. ¿Quién creen que sea? A ver, cuéntenme. ¿Quién creen que sea? Escríbanme aquí a ver si le atinan. A ver. Lo que les puedo decir es que es hombre. Y es para platicar de la serie de falsa identidad. No, no le han atinado. Veo que hay muchos de Brasil. Muchas gracias y toda la gente que está ahí mandándome mensajes bonitos. Muchas gracias por todo su cariño. Eso siempre se agradece mucho. Les mando muchas bendiciones, muchos abrazos. Oigan, ¿ya vieron más allá de la herencia? Ya sé que... No, ¿por qué? Porque está en stream pantalla. Solo en Estados Unidos y Puerto Rico por ahora. Pero los que ya la vieron, los que viven ahí en Estados Unidos o Puerto Rico. Bueno, y Puerto Rico, pues ahí platíquenme qué opinan. Ya tiene cuánto, casi cuatro años que grabamos esa peli. Pero la verdad es que tiene... Es bonita, es divertida y aparte tiene un mensaje bonito. Que creo que ahorita todos necesitamos reflexionar, todos necesitamos amor, todos necesitamos hacer algo por ayudar al planeta, a nuestra salud y a respetar a cada ser vivo. A ver, a ver, por ahí, por ahí ya vi a alguien que sí tiene... que sí está adivinando. Bueno, pues... ¿Qué tal que ya nació el bebé de Sori? Está hermoso. Está hermoso. Es una valiente Sori. Está cañona. Está como si nada. Bueno, la verdad es que ahorita ya está obviamente con su bebé. Ya no he podido platicar mucho con ella, pero sí supe que todo salió muy bien. Y bueno. Perdón, estoy viendo qué pasa para ver si sí vamos a tener al invitado o tendrán que esperar para conocer su identidad. Mi hijo. Miren, ¿cómo está tu hijo? Bueno, pues mi hijo o hija está dentro de mi panza. Yo espero que muy bien. Me patea. Cada día crece más. No me deja dormir mucho porque cada día... Este... Pues, como les digo, crece. Entonces es más incómodo. Y yo creo que va a ser, pues, vampirita o vampirito como yo porque no duerme, no duerme mucho. Bueno, más bien sí duerme, pero en las noches es cuando está con todo. Entonces, pues de repente ahí siento, siento todos los movimientos. Pero... Pero es muy bonito, la verdad que sentir eso es un milagro. Tengo casi seis meses. Pues es que como se cuenta por semanas es algo muy raro. Es como muy raro las semanas, pero... Pero sí, tengo alrededor de seis meses. Oigan, chicos, pues bueno, en realidad esto era... Aparte de que obviamente quería platicar con ustedes. De hecho, desde hace rato, desde la tarde, quería mandarles un mensaje. Mandarles muchos abrazos, muchos saludos. Este... Quería platicarles de esta segunda temporada de Falsa Identidad, que se estrena ya el 22 de septiembre por Telemundo. En Estados Unidos, mi personaje se llama Victoria Lamas. Es una abogada. Es una... Es una mujer muy valiente, muy fuerte, que ha vivido muchas cosas, que ha perdido muchas cosas, pero que... ¿Cómo se llama? Pero que es... Que es como muy resiliente, ¿saben? Que ha salido adelante de todo, lejos de ser como una bitch o una... O muy... ¿Cómo se llama? O muy... Perdón, es que estaba viendo. Por hoy no vamos a tener invitado especial. Pero bueno, ya les voy a platicar un poquito de mi personaje y un poquito de lo que sé de toda esta segunda temporada que empieza el 22 de septiembre. Yo empiezo a salir por ahí del tercer, cuarto capítulo. Bueno, el personaje de Victoria, pero no se lo pierdan porque obviamente es como todo el... Lo que ha pasado, digamos, que de dos años para acá que terminó la serie, ¿no? Entonces, bueno, va a estar muy interesante. Todos los días puede pasar algo diferente. Puede pasar lo que sea con cualquier personaje. Realmente está muy inesperado todo. Y lo que les contaba de... Que me gusta de Victoria es eso, que a pesar de todo lo que ha vivido, no se volvió mala ni vengativa, sino que sí tiene una sed de justicia y tiene muy claros sus objetivos y está dispuesta a hacer lo que sea por hacer justicia y por meter a la cárcel a los que lo merecen y a los que se la pasan haciendo cosas terribles que desgraciadamente pasan en la vida real. Y ella está detrás de ellos todo el tiempo, pero creyendo en sus principios, en sus valores, que es esta parte legal, ¿no? Entonces, bueno, no les puedo contar mucho lo que sí es que es una mujer que también dentro de... Sí es muy abogada, muy abogada, pero de repente, pues, también la puede sorprender en la parte de acción porque sabe de todo. Es una mujer que no tiene miedo, que no tiene miedo a perder nada porque ya lo ha perdido casi todo. Y, pues, bueno, espero que les guste mucho, que es un personaje diferente a lo que he hecho. Y, pues, nada, mandarles muchos besos a todos. Y qué más, qué más, qué más. Pues, nada, les mando muchos, muchos besos. Sí, este personaje es más rudo porque, pues, obviamente es una mujer ya, pues, digamos que hecha y derecha y ya ha vivido muchas cosas y perdido muchas cosas. Entonces, ella siente que no necesita de nadie. Ella puede. Es una mujer con muchos pantalones, una mujer con la que creo que se pueden identificar muchas personas. Y, pues, bueno. Nada, les quiero mandar muchos besos a todos. Ya les platicé un poquito. Hoy vi el avance. Tengo muchas ganas de que conozcan a Victoria, de que conozcan a los que no han visto la primera temporada, que conozcan a todos los personajes que son entrañables. Y son temas fuertes, como les digo, pero son temas reales. Y me siento bien, por lo menos en la ficción, poder estar haciendo algo por eso. Porque es comunicarlo a todos y de alguna forma que al estar conscientes de lo que pasa en el mundo, pues, despertemos y tratemos de, pues, de poner un freno a todas las cosas malas que pasan. Por otro lado, cuídense mucho. Cuídense mucho. Sigamos siendo responsables. Deseo de todo corazón. Y le pido a Dios que los proteja, que nos proteja a todos. Que esto pase pronto y que... Y que nada, que podamos volver a vernos, volver a abrazarnos, volver a compartir. Gracias por todo su cariño. Gracias también por todo el apoyo que le han dado a mi música. Gracias a todos los fans de RBD, de toda la generación de RBD, que puso la música de Rebelde en los tops mundiales, ¿no? Y también gracias a todos mis guerreros porque también me pusieron a mí con mi proyecto de origen en muchos... en tops que nunca, obviamente, había estado y que es gracias a ustedes, gracias a todo su apoyo y su cariño. Y pues nada, como siempre lo he dicho, creo que lo verdadero es eterno y eso que estuvo ahí, que fue tan fuerte y tan mágico, pues lo sigue... sigue en ustedes y sigue en cada corazón que fue parte de eso. Y pues ya está la música donde tiene que estar, que es con ustedes en sus manos. Disfrútenla mucho, recuerden. Y pues más en estos momentos que necesitamos cosas lindas. No pares, no ha salido. Este... Yo dije que era mi canción favorita, pero tengo muchas canciones favoritas. Bueno, muchas canciones que me gustan. Obviamente no pares... Es importante para mí porque me acuerdo que aparte me la dieron por sorpresa un día antes, así, un día antes de grabar el Live in Hollywood. Llegaron y me dijeron toma esta canción la vas a cantar y yo así de... ¿Cómo? Pero mañana estuve en vivo y no me la sé. Entonces toda la noche la estuve ensayando y gracias a Dios salió bien con toda la energía de ustedes. Pero algo que tiene esa canción es que en los momentos más difíciles que eran muchos porque pues estábamos... Bueno, yo estaba chavita y eran... Estar también lejos de la familia. Obviamente con toda la energía de ustedes pero al mismo tiempo también había muchas... Pues muchas cosas, ¿no? Que se tenían que sacrificar. Y a veces... Y en un momento cuando estaba cantando No Pares realmente me di cuenta que lo estaba... Me la estaba cantando también a mí, ¿no? O sea, que todo lo que me habían dicho de que es que... Lo que esta canción nos da fuerza y bla, bla, bla... También sentí que yo me la estaba cantando a mí y por eso es una canción muy especial que siempre les he cantado con mucho cariño. Por otro lado, te daría todo que tampoco ha salido en la música pero que ustedes le dieron todo ese apoyo que es muy especial para mí que está en origen que muy pronto vamos a sacar parte del proyecto ya de origen que... Pues es que yo quería hacer videos quería hacer... Bueno, el video de Lo que ves no es lo que soy, ya está. Desde hace mucho. Tiene muchos detalles, muchas cosas que ya quiero que lo vean para que platiquemos de él. Pero... Pero bueno, quería hacer más videos de este proyecto de origen. Pero no sé, lo importante es que tengan la música en sus manos, que lo puedan escuchar. y espero que muy pronto pueda hacer eso. Y... Pues nada, les mando saludos a todos de todos los países donde están. Que Dios los bendiga. Como siempre les digo, es importante esta conexión espiritual y la fe y creer todo eso. Entonces, si pueden, prendan una velita, hagan una oración en lo que ustedes crean, en lo que ustedes tengan fe. Pero creo que siempre la luz y mandar cosas positivas a lo que nos creó nos va a ayudar a que estemos mejor. Y pues nada, les mando muchos besos, los quiero mucho. Y... Pues en estos días me vuelvo a conectar. Si puedo, les aviso. Y si no, pues les volvería a dar otra sorpresita como hoy. Cuídense mucho, les mando muchos abrazos. Y ya me voy con mi esposo que me está esperando. Aquí... ¡Chau!